La construcción del Colegio Pedro Santos del municipio de Pinchote le da una gran oportunidad no solamente al municipio de Pinchote sino a la provincia guanentina y comunera de tener unas instalaciones que le permitan traer también carreras técnicas, carreras profesionales para beneficiar a toda esta comunidad. La instalación es en la sede A que funcionaba el bachillerato, estábamos en regulares condiciones. Esta mega obra marcará la historia de Pinchote porque la magnitud de obra. Es por el espacio que tiene, por la capacidad de las personas que va a albergar y por los elementos que él tiene como son el auditorio, las bibliotecas, el restaurante, las rampas. La infinita gratitud al señor gobernador de Santander, al doctor Mauricio Aguilar. Yo creo que el pilar de desarrollo de todo municipio definitivamente es la educación.